Si alguien llama a tu puerta, ay mi amor, si alguien llora atrás de la puerta de tu habitación Ese seré yo, voy en busca de tu amor Si oyes bajo tu ventana una dulce canción, si el teléfono no para de sonar en el salón Ese seré yo, voy buscando tu amor Yo pensé que me querías y eras para mí Pero el tiempo ha demostrado que te gusta verme sufrir Estoy triste y cansado de esta situación, pero tú me gustas casi tanto como el rock and roll Ese seré yo, voy en busca de tu amor ¡Achín! Yo pensé que me querías y eras para mí Pero el tiempo ha demostrado que te gusta verme sufrir Estoy triste y cansado de esta situación, pero tú me gustas casi tanto como el rock and roll Ese seré yo, voy en busca de tu amor Voy en busca de tu amor Voy en busca de tu amor Voy en busca de tu amor